Carlos III hacía sentir insegura a Lady Di para hacerla enojar, sobre todo porque a él le enfurecía su fama. Más que una esposa, la vio como una enemiga. No podía superar que su madre, Isabel II, prácticamente lo obligara a casarse con ella y no con Camila Parker. Un ex mayordomo aseguró que cuando la pareja regresó del hospital con el príncipe Harry en sus brazos, Carlos le dijo a Diana que ya había cumplido con su obligación de tener un descendiente y otro por si acaso. Y literalmente esa noche, el ahora rey de Inglaterra pasó la noche con su amante. Aunque Lady Di era considerada una de las mujeres más hermosas del mundo, Carlos no sentía mucha atracción física ni sexual hacia ella, lo que le provocó varios temas de inseguridad, trastornos alimentarios y que buscara sus propios amantes. El matrimonio infeliz se volvió tan tóxico que los oficiales de protección real estaban preocupados de que alguien saliera lastimado. Incluso un ayudante de cámara recuerda haber visto a Diana burlándose de la obsesión de su marido con Camila y fue testigo de cómo lo perseguía por los pasillos, escaleras y de habitación en habitación en su retiro campesco. Cuando ella lo cuestionaba sobre el por qué no tenían relaciones, el ahora rey le respondía de manera sarcástica que podría ser gay. En una de sus tantas peleas, Diana le dijo que él era un maldito animal que nunca sería rey porque ella se encargaría de que William sucediera a su madre. ¿Tú qué opinas? Comenta y comparte. ¡Gracias!